2 patrones 3, otra vez no lo ves 3, 2, 1 Puedo entrar esquilo y tan diferente Otra vez el perro pues siempre le hinca el diente Me toca el monte que es un referente hermano Yo no paso aquí pero tú pasas la siguiente Y pa' la nacional que se va mi colega Y otra vez que a esos raperos de mierda a muerte les llega Sé que vas a llegar lejos pues claro colega Y por los muertos de mi abuelo que a la cielo siempre llega Es lo que mola loco dentro de la tri Ole tu polla hermano porque me ha soltado un free Me ha molado el ser villano porque pa' mi mi hermana hace ¡Uh, uh! ¡Ares son de la poli! ¡Ves hermano! Es lo que tengo tantos años escuchando Este estilo es perfecto de recontrabando Ellos no lo entienden porque entonces se lo explico Esta es el les del nacho que siempre lo necesito Lo necesito, no necesito Y otra vez estilo bueno siempre los complico El sevillano se ha sacado la polla, ole sus huevos Y otra vez si quieren luego lo repetimos luego Ole, ole, espero que les mole Los raperos buenos mole con su piel como el chole Dos huevos, tres con cojones buenos Y luego que pasan ya los mejores Entonces cuando vengo ya descanta Porque el monte yo la encanta Las plantas como este cactus Ten cuidado con la niña porque a veces no se mata Hablando de Sevilla pues que viva el Zatu ¿Ves hermano loco cuando acaso no los veis? Pero tengo yo las ratas hasta el suelo como el Ramsus Loco como vuelvo, estilo es perfecto Me voy de referéndum y si quieres entrar en Asmus De referéndum, ojita en Asmus Y otra vez en Asmus sin duda me entrometo Meto más de lo que pensaban Yo meto gas como si a mí me llaman Toretto Y los saco con estilo incandescente Pensaban que ganaba las ideas Brotan de mi mente Como el fuego de las manos de Vulcano Y estos están buscando el punto Y al final les damos Última Cuando me confundo el miedo O hasta el punto que los ojos del ciego no ve la vista Me hace mucha gracia y no me insista Hablando de Sevilla y de Seba Brown En el búnker no fui muy lista ¿Lo ves hermano loco entonces? ¿Cómo pones de este hip hop? Mato loco al ritmo Tengo de este estilo, mato ¿Lo ves hermano sin toyaco? ¿Qué le voy a llenar? Mmm, sin contratos ¡Lievo! 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 Curado en 3, 2, 1 Se la lleva Montes